¡Hola! ¿Despierto? No, pero lo estaré en cuanto vuelvas a besarme. ¡Sam! Las niñas llamarán a la puerta de un momento a otro. Y además mi madre está al llegar para llevárselas al campo. ¡Sam! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Buenos días, mami! Hay que llamar antes. Salid, nenas. Cerrad la puerta y llamad. ¿Podemos entrar? No. ¡Sam! ¡Adelante, hijas! ¡Adelante! ¡Papá! ¡Uy! ¡Qué bien huele! ¡Dame un beso bien grande! ¡Sam! Voy a servir el café. ¡Gena! ¿Quieres ayudarme a poner los bizcochos? ¡Viva el campo! ¡Buenos días, señora Wiesel! ¡Buenos días! ¡Un día estupendo, eh! ¡Hola, señora Wiesel! ¡Hola! ¡Buenos días, qué tal está! ¡Bien, bien! ¡Vaya, me alegro! ¡Hasta luego! ¡Vamos, cállate ya! ¡Vamos, ya está bien! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Eh! ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Hola! ¡Buenos días, Sam! Eh, acabo de devolverte tu corta césped. Muchas gracias. Ah, oye, tu pato ha vuelto a escaparse. ¿Sabes lo que ha pasado? El tío se quedó quieto en un rincón de la cocina sin hablar con nadie salvo con mi mujer. Ah, te comprendo muy bien, pequeño. Lo mismo me ocurrió a mí una vez. Ah, Sam, respecto al corta césped, te agradecería que tuvieran las cuchillas bien afiladas para el próximo fin de semana. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Quieres que te lleve a la ciudad? No, Min me llevará. Gracias, Sam. De acuerdo, ya nos veremos en la oficina. Oye, Jenna, tengo que decirte... Y poner los calcetines largos puede hacer frío. Escucha, cielo, es la quinta vez que te lo digo. Si dejas el pato a Gretchen por la mañana, después enciérralo en el gallinero, que no se repita. Bueno, bueno, no te preocupes, papá. Sam, ahí tienes tu desayuno. Sírvete tú mismo, por favor. Voy con un poco de retraso. Oh, Denise, ¿quieres abrir a tu abuela? Está bien. Pues sí que necesitan cosas estas niñas para irse al campo. Hola, abuela. Hola, cariño. Hola, mamá. Hola, Min. Dios mío, ¿todo esto necesitan para irse al campo? Hola, Sam. Emma. ¿Aún no estás vestido? Hola, mamá. No sabes cuánto te agradezco que te lleves a las niñas. Yo tengo que ir al aeropuerto a recoger a... Hola, abuela. Hola. ¿Qué decías? Que tengo que ir al aeropuerto a recoger a una antigua compañera de clase, Janet Lagerloff. Llega de Europa esta mañana. Ay, ¿cómo irá Sam al trabajo? Yo le llevaré a la oficina y volverá a casa con él. Tómate el café. Nenas, tomaos los cereales y rebañad bien el plato o no iréis de excursión. Oh, Sam ha vuelto a hacer de las suyas, ¿eh? Te aseguro que jamás llegaré a entender por qué construye Sam estas tonterías. Porque le divierte hacerlo, mamá. ¿Te parece poco? Ahora está construyendo un gran artilugio en el patio. ¿A la vista del vecindario? Por el amor de Dios. ¿Le gusta? ¿Gustarme? ¿Qué diablos es eso? Bueno, a decir verdad, es una estructura como las otras. Solo que esta es mi obra maestra. Y sentados en el salón, nuestros invitados podrán contemplarla desde allí. ¿La pongo en marcha? No, gracias. ¿No es esto de una bicicleta vieja de llena? Pues sí. ¿Y esto de la máquina de coser de mil? Bueno, se supone que hay que contemplar la obra como un todo. No pueden considerarse las partes como elementos separados. No es esa la idea. Entiendo. La idea de la escultura de objetos fundidos es... Descubrir la belleza y el deleite en una amalgama de objetos sencillos y cotidianos. Sam, querido, si fantasear con hierros viejos te hace feliz, mi respuesta es adelante. No importa lo que diga la gente. Gracias. Mamá, ¿no has terminado tu café? Gracias, cariño. Estábamos comentando la extraña escultura de Sam. ¿No crees que es maravillosa? Sam es tan hábil con las manos. A mí me encanta. Es una verdadera obra de arte. Yo no entiendo lo que se dice nada de arte. Solo entiendo lo que no me gusta. No le hagas caso, mamá. ¿Por qué dices estas cosas? Ven, vamos a recoger a las niñas. ¡Vete al cuerno! ¡Sam! ¡Ven, cariño! Ven a darles un beso a las niñas. ¿Se van ya? Vamos, vamos, nenas. ¡Deprisa! Sí, cariño. Adiós. Pórtate bien, nena. Vamos, tened cuidado. Adiós, hijas. Portaos bien, nenas. Haced todo cuanto os digan. Y divertíos porque cuesta una porción. No perdonas, muñeco. ¿Cuidado con la pierna? Bueno, adiós. ¡Adiós! 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 Apuesto a que cuanto más seria y anticuada sea su abuela, más la recordarán las niñas. Bueno, vamos, cariño. Tengo que vestirme. Y tú también. Llegaré tarde a la oficina. No sabes lo contenta que estoy de volver a ver a Janet, cariño. Han pasado... He perdido la cuenta. ¡Qué maravilloso acento el suyo, Sam! Se crió en Europa y luego vino a estudiar aquí. Así nos conocimos. Oye, ¿te importaría que cenara esta noche en casa? ¡Sam! ¿Has escuchado algo de lo que te he dicho? ¿Te das cuenta de que estoy metido en este tráfico monstruoso para ir al trabajo día tras día desde hace seis años? ¿Lo mismo que ellos? Todos los días los maridos nos levantamos y seguimos la misma ruta hacia el mismo trabajo. Hasta nos vestimos igual. Nos ponemos el traje gris, el sombrero, la maldita camisa, la corbata... Como borregos. Sam, eso no es cierto. Tú no eres como los demás, ni eres un borrego. Tú tienes personalidad y yo te amo. Parece que hay embotellamiento. Sam, ¿me decías algo? Vaya, por fin. Me voy al aeropuerto, cariño. Hasta la noche. Sí, hasta luego. Sam, ¿te sientes deprimido por algo? No, quizá aburrido de trabajar, supongo. El mismo trabajo, las mismas personas, las mismas caras, la... La misma pocilga comunitaria por oficina, haciendo las mismas estupideces por los mismos y estúpidos anuncios... Sam, pero tenemos dos hijas maravillosas y tenemos que ofrecerles un hogar. Lo sé, cariño. Hoy tengo el día tonto. Pero no te preocupes, ya pasará. Adiós. ¿Te llevará Erl a casa? Sí, adiós, cariño. Adiós. Buenos días, Vin. Hola, Erl. Hola, Sam. Que tengas un buen día, cariño. Adiós. Sí, porque te ponen en una situación que no sabes qué hacer. Imagínate, el jefe es el jefe y siempre tiene razón. No voy a juzgarme el puesto de trabajo. ¿Eh, Bill? ¿Qué dice el periódico? Oye, te aseguro que vale la pena ver ese programa. Con unas ganas de tener esa discusión. Hay que ser un poco más flexible, hombre. Sí. Buenos días, muchachos. Buenos días, señor Verde. Buenos días, Sonny. Buenos días, Larri. Buenos días, señor Verde. Buenos días, Erl. Buenos días, señor Verde. Buenos días, Bill. Buenos días, señor Verde. Buenos días. ¿Nombre? Bissell, Departamento Artístico. Buenos días, Bissell. Buenos días, señor Verde. Larry, estuve examinando ese proyecto la noche pasada. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, señor Valdir. Buenos días, señor Valdir. Eh, muchachos, muchachos, muchachos. Un momento, por favor. Escuchadme. Hoy es un día muy especial. Los necesito a todos. El señor Nerlinger viene hoy para supervisar toda nuestra campaña de vallas, como ya sabéis Y lo que vamos a hacer es abordarle de entrada con la campaña de vallas Y ganarle luego con nuestros insuperables spots de televisión Como el comercial Ertz, que es realmente genial Sí, sí, que yo De acuerdo, hoy debe ser un gran día, ¿verdad que sí? Estamos a suerte Buenos días, buenos días Gloria Buenos días señor Buenos días muchachos Buenos días Está bien muchachos, vamos a rodar una toma, todos a sus puestos Por favor, ahí atrás, dejen de dar vuelta Cierren esa puerta de allí, por favor ¿Listos ahí arriba? Sí Está bien, adelante, por favor Silencio, acción Vamos allá, atentos a mi señal Un, dos, un, dos, tres Let herts put you in the driver's seat Let herts take you anywhere at all By the hour, by the day, by the week, or anyway They just let herts take you in the driver's seat Deje que eres No, corten ¿Qué hace usted ahí arriba, pedazo de alcornoque? ¿Qué quiere que haga, jefe? No puedo hacerlo mejor Es el primero que se cae en todo un año La madre que... ¡Vamos! ¡Lúban esos cables! ¡Preparados para una nueva toma! ¡Todo el mundo a sus puestos! Siento llegar tarde, señor Bernier ¿Bernier? Bernier, sí Es que las niñas se han ido de excursión Hola, Sato Hola Hola Ahora imagine, si me lo permite, señor Nerlinger Esos luminosos, encendidos sobre sus vallas una y otra vez Y comprenderá la eficacia de nuestra campaña Soni, me complace felicitarle por su labor artística Estoy ya... Un anuncio publicitario condenadamente bueno Era la línea que más se ajustaba Para la forma masculina de vivir, huevos Nerlinger Como puede ver, tiene el tono justo Sí, implícitamente, sin abordarlo de un modo directo, ¿sabe? Señor Nerlinger, lo que pretendemos únicamente aquí Es tocar la fibra psicológica de todo hombre El símbolo de la masculinidad y la fertilidad El huevo Exacto, Har Me gusta Es usted un genio Gracias, señor No sé lo que harán ustedes, amigos Pero después de ver esto Voy a tomar huevos para almorzar ¡Oh! ¡Qué genial, Phil! ¿Qué va a tomar huevos para almorzar? ¡Qué gracioso! Muy bueno, Phil Bien, señor ¿Qué opina usted? ¿Quiere usted saber lo que opino? Sí Opino que es abominable Pura basura No soy un hombre puritano, señor Pero creo que el Todopoderoso nos dio un limpio amor conyugal Con el fin de crear una familia No para vender huevos con sucios y falaces anuncios Lujuria Voluptuosidad Lívido Placer carnal ¿Es esa la imagen que tiene de mi compañía? Esto luego que no, señor Fíjese en esos bustos Chicas medio desnudas para vender huevos Les diré lo que pienso de ustedes Que están podridos hasta la médula Me he equivocado de agencia de publicidad Espera un momento, señor Nerlinger Aquí todos somos respetables y honrados padres de familia No trate de confundirme, señor Aunque viejo no tengo un pelo de tonto Respetables padres de familia Señorita Halverson Me he informado sobre ustedes, honrados padres de familia Tengo un expediente de cada uno Señor Blatchford Señor Reisner Señor Trilling Señor Berg Señor Bolling El ejecutivo contable de Nerlinger Pequeñas excursiones a Oakland dos veces por semana, ¿eh, señor Bolling? Joven secretaria llamada ¡Empasto está aquí! Todos ustedes son iguales Libertinaje y alcohol Orgías y desenfreno Pues no, gracias, señor Somos respetables y honrados en las granjas Nerlinger Y no quiero que nuestra compañía esté representada por divertidos, obscenos y lujuriosos Bueno, Nerlinger No se vaya, por favor, Nerlinger Somos muy flexibles Ahora que conocemos su idea De nosotros, de buenas ideas, señor Nerlinger ¡No se vaya, señor Nerlinger! ¡No se vaya, señor! Confíe en nosotros, señor Nerlinger No le defraudaremos Ahora ya sabemos lo que pretende usted No quiero tener a hombres como ese en mi cuenta de publicidad Señor Nerlinger, tendrá usted todo lo que desee Nuestra agencia está llena de buenos, respetables, decentes y honrados padres de familia Usted no reconocería a un hombre así ni delante de sus narices Pero, pero, no se vaya, señor Nerlinger Señor Nerlinger, si algo tenemos es que sabemos amoldarnos, señor Ner Señor Ner Señor Denos otra oportunidad No estoy dispuesto a aceptar el fracaso de nuestra agencia, muchachos Está en juego una cuenta de 600.000 dólares Así que, por favor, piensen en alguien Tiene que haber alguien En toda nuestra enorme y vasta organización Que sea el prototipo de moral Que sea un buen marido Un buen vecino Un ejemplar padre de familia normal y corriente Sí, ¿qué pasa ahora, Bisel? Señor Bernier, he tomado una decisión Bernier Señor Bernier, he tomado una decisión La semana que viene, hará seis años que trabajo en la empresa He sido bastante paciente, esperando promocionarme Pero empiezo a pensar que estoy estancado en mi carrera Plantéselo al jefe de personal Lo he meditado muy bien Quiero hablar con el señor Berg Debe de estar loco, Bisel Nadie habla directamente con el señor Berg para promocionarse Diga Oh, sí, sí, señor ¿Quién? Ha llegado el señor Bisel, señor Que pase enseguida, Gloria ¿Cuál es su nombre de pila? ¡Sam! Hola, Sam Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la familia, Sam? Muy bien, gracias Sam, precisamente le contaba a mi querido Harba, al señor Berg Todo sobre ti y Min y las niñas y los patos Y sobre todas esas raras estructuras que construyes Esculturas de chatarra, es mi gran afición Es mejor que algunas que conozco muy bien Oh, Sam, no quiere usted sentarse Siéntese, Sam Gracias, señor Y ahora Hablemos con franqueza Sam Lo que la firma Berg y Herca ha pretendido siempre No es más No es más, se lo aseguro Que un modelo de organización totalmente democrático ¿Sabe? Nos complace Ayudar a los jóvenes para que hagan grandes cosas Por ello Les he dicho a sus compañeros Amigos Busquemos donde sea un joven Enérgico Honrado E intachable padre de familia Un hombre Que sea el eje de la campaña de los productos lácteos Nerlinger ¿No adivina usted en quién hemos pensado? ¿En quién? Señor Nerlinger ¿Sí? Este es Sam Beasel ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, señor? Muéstrele al señor Nerlinger esas bonitas fotos de sus hijas, Sam Ah, sí Bueno Esta es Denise y Jenna El pato ¿Tiene usted patos? Sí, le encantan los animales Perros, gatos, patos Lo que usted quiera Desde siempre ha dedicado toda su vida a la familia Y a ese pato Espero que no trate usted de engañarme otra vez, señor Haré que hagan algunas averiguaciones Pues sepa que este es el hombre ideal, señor Nerlinger Buen marido, buen vecino Un intachable y honrado padre de familia donde los haya Acompáñeme, bisel, sepa que tengo muchas cosas que enseñarle Bien, adelante, Sam La cosa marcha Unos cinco minutos es el promedio para ordeñar una vaca La leche fluye por esos tubos de acero inoxidable y se introduce en los tanques Después se pasteuriza y se embotella sin que manos humanas la toquen Esta es la imagen que queremos transmitir Una firma responsable que comercializa un producto superior No pretendo dar lecciones a un profesional de la publicidad Pero lo que sí puedo es ofrecerle una idea exacta de lo que pretendemos Somos gente sana, sencilla y corriente Que comercializa un producto sano, sencillo y corriente Vendemos pollos, huevos y leche Simplicidad, pureza y verdad Tal vez, señor Bissel Todo se redujera a una gran valla Que dijera con grandes letras doradas Los huevos Nerlinger tienen yemas mayores Simplicidad Y en el ángulo superior izquierdo Mi fotografía Estupendo ¿Qué opina usted? Oh, es una idea muy aprovechable, divina con algunos retoques Me gusta Y a mí Y a mí ¿Y usted, señor Bissel, qué opina sobre mi idea? Con franqueza, señor, no me gusta nada ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de leche ¿No es eso? El más simple y básico de los alimentos Y yo creo que su publicidad debe ser tan simple y básica como el producto que usted trata de vender Creo que deberíamos dejar a un lado todo fraude y pretensión publicitaria ¿Quién compra sus productos? Sus huevos, su leche y sus pollos, señor Nerlinger? Pues, la gente Eso es, la gente Los seres humanos Gente sencilla y corriente Creo que deberíamos ofrecer la imagen auténtica de las personas Personas reales, no actores ni modelos Pongámoslas a ellas en la valla Y el texto debería ser simple El señor y la señora Goffrey Hawkins O cualquiera que fuese su nombre Dicen los productos Nerlinger son los mejores Y ahí está Sin más Encargue las vallas, Berg Me parecen sencillamente inmejorables Oh, Dios mío Frente a tanta honradez y autenticidad me siento disminuido ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Genial! Podría marcar un hito en la historia de la publicidad Es usted mi hombre Vuelo 871 de la Transwater Lines Star Trek procedente de París Acaba de tomar tierra en la pista número 4 ¡Janet! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Le he cretado de ver Estás guapísima Esta piel es auténtica ¿De dónde he sacado este modelo? Es maravilloso Lo compré en París Vengo de allí ¿París? ¿Es que vives en París? Sí, bueno, ya te lo contaré todo Iremos a recoger mi equipaje Y comeremos las dos juntas de París ¡Maravilloso! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Qué idea tan estupenda! No, no me quejo Adoro mi vida ¿Recuerdas lo que te decía siempre en la clase? ¿De qué hay chicas que han nacido para ser solteras? Pues yo soy una de ellas Me encanta ser libre No, no es que el matrimonio no sea bueno para las demás A la vista está que a ti te sienta bien ¿Sabes? Yo esperaba verte convertida en madre y... Ama de casa Y estás divina Yo sufrí tanto cuando supe que Howard y tú ibais a divorciaros No sé, en cierto modo esperaba encontrarte distinta ¿Cómo? ¿Con grandes ojeras bajo unos ojos llenos de lágrimas? Sí, algo así Voy a decirte algo, Min Todas las chicas deberían casarse con Howard Evertz al menos una vez Es como golpearte la cabeza contra la pared Me sentí tan bien cuando rompí Dejarle fue lo más maravilloso que pudo haberme ocurrido Y reconsideré el divorcio como algo muy necesario Pero viéndote a ti tan feliz y deslumbrante No sé Espera a conocer a Sam y lo entenderás Gracias, Erwin Oye, quisiera ver la cara de mí cuando se lo cuentes Gracias otra vez Ay, recuerda, no pienses más que en leche Sí, hasta mañana De acuerdo Eh, cariño, ¿sabes una cosa? ¿Dónde estás? ¿Mim? ¡Cielo! ¿Mim? Eh, cariño Esto es para ti, no creas que estoy loco Tenemos que celebrarlo Hoy me ha ocurrido la cosa más maravillosa del mundo Me fui a la oficina, ¿sabes? Y cuando iba a pedir una... Usted debe de ser Sam Ah, soy la amiga de mí, Janet Janet Lagerlof Es... es un placer, señora Lagerlof Encantada Ah, por cierto Lagerlof es solo mí Mi apellido de soltera Hasta que concluyan los trámites de mi divorcio Sigo siendo la señora de Howard Ebech Mucho gusto, señora Ebech Encantada de conocerla Encantado de conocerla Bueno, pues no quisiera interrumpir su ducha ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Jabón? No, no, gracias Lo tengo todo Claro que lo tiene todo Pues siéntase como en su casa Ay, gracias La madre de Dios Ah, oye, Min Es terrible Hola, cariño No sabía que estuvieras en casa Nunca me había sentido tan violento Acabo de hacer el idiota con tu amiga Janet En la mismísima ducha ¿La ducha? En la ducha, sí Pero ¿qué está haciendo aquí? Verás, yo la invité No te pongas así Quería que la conocieras Pero comprendero estaba Es mi amiga ¡Oh, Janet! Creo que no tiene ningún sentido presentaros ya a los dos Pero Janet, este es mi marido Sam, Sam, esta es Janet Ya nos conocemos Sí Tendrá que perdonarme Pero claro No se disculpe, ha sido divino Dígame, ¿lega usted a casa todas las noches con rojos? ¿A mí? No, sí Bueno, es que se trata de una ocasión especial ¿Por qué? He estado intentando decírselo a alguien desde que llegué Nuevo ejecutivo de la cuenta de los productos lácteos Nerlinger ¡Sam! ¿Y yo? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Es maravilloso! Espera, he traído champán para celebrarlo ¿Pero qué es eso de nuevo ejecutivo de la cuenta? ¡Oh, es un cargo muy importante! Es el responsable de toda la publicidad de la compañía ¡Cariño! ¿Y cuánto te lo comunicaron? Verás, yo me disponía a hablar con el jefe para pedirle un aumento Pero antes de abrir la boca el señor Berg me dio el cargo Supongo, no sé, que Nerlinger es un viejo muy raro Y que simplemente le he caído bien ¿Lo sabe? Que si lo sabe, casi se carga cinco farolas cuando veníamos hacia aquí Dijo que le hubiera gustado ver tu cara cuando yo te lo contaba ¡Salud! Por mis maravillosos amigos, su encantador hogar y su nuevo cargo Felicidades, cariño Gracias ¡Qué bueno! ¡Eh! Tengo una idea maravillosa ¿Por qué no lo celebramos cenando fuera esta noche? ¡Sí! Estupendo, arreglaos vosotras y luego me afeitaré ¡De acuerdo! Ya puedes utilizar la ducha, Min Muy bien ¡Min! Voy a reunirme con Sam ¿Sam? ¿Sam? ¿Dónde estás? ¡Aquí fuera! ¡Sam! ¿Eh? ¿Ah? ¿Le gusta? Oh, es maravilloso Sí, es maravilloso Oh, qué ingenio Con eso y eso Oh, Sam, ¿sabe? Es casi como un Jean Tengly de París ¿Le conoce? Oh, se lo agradezco Oh, es usted un genio Oh, no, no Un verdadero genio No, un chatarrero creativo Un chatarrero, ni hablar de eso Es bellísimo ¿Quiere ver cómo funciona? Sí Le daré cuerda y ya verá Está bien Oh, Sam, usted y Min Son tan agradables Me alegro de que vayamos a ser vecinos ¿Vecinos? ¿Qué quiere decir? Es que no lo sabe ¿Qué? Min no se lo dijo No Tomé alquilada la casa de al lado esta tarde ¿La de Gosson? Sí ¿Qué me dice? Me quedaré en San Francisco algún tiempo Y ya estoy harta de hoteles Mientras Min y yo nos bebíamos una botella de vino No sé de un córreo Desde luego Me parece buenísima Es una buena idea Tenemos dos cosas que celebrar entonces Mi nuevo cargo y la nueva vecina Y yo mis nuevos vecinos Ah, gracias ¿Qué? ¿Preparada? Sí Toquemos madera ¿Qué me parece? Ah, gracias ¿Está listo? Es maravilloso. La vida es maravillosa. Sí, es por usted. Deberíamos salir más a menudo. ¿Más vino, señor? Sí, buena idea. Madre mía. ¿Sabéis? Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no se queda Janet a dormir en casa? De este modo estaría allí por la mañana si llegan los de las mudantes. Muy bien pensado. Oye, escuche, Janet, si necesita algún mueble, tengo las cosas más sorprendentes en el espacio. Oye, Janet tiene cantidad de muebles de su abuelo. Sí, murió hace dos semanas, Sam. Y yo soy su familiar vivo más próximo. De modo que he heredado una enorme y lóbrega mansión llena de muebles y no sé cuántas cosas más. Por eso he venido a San Francisco para los trámites de la herencia. ¿Crees que te ha dejado dinero? Bueno, eso lo sabré mañana. Tengo que entrevistarme con los abogados. Pero no estamos aquí para hablar de abogados. Hablemos de nuestro flamante ejecutivo publicitario. Uy. Sabéis, me estoy divirtiendo, camarero. Venga, señor. ¿Nos trae otra botella? ¿No sería preferible que cenáramos ya? Sí, bueno, una ronda más, cariño. Está bien. Eso es. Salud. Salud. De modo que le dije al señor Nerling, le dije, ¿Nerdling? Sí, le dije, soy un sencillo, intanchable y honrado padre de familia que ama a su adorable mujercita, a sus bellas hijitas, a sus patitos y a sus vecinos. Y que ama también a su nueva vecinita. Bonjour. Bonjour. Le solté, señor Nerling, que la cosa más sencilla y básica del mundo es el champandigo de la leche. Sí, señor, la buena, sana y completa leche americana. Sam, me muero de hambre. ¿Celimos ya? ¿Le parece? Qué maravilloso sería que la juventud de hoy día pudiera beneficiarse de mi ejemplo, ¿eh? Una vida sana, iré a hablarles a esos jóvenes de la vida sana y de sus grandes compensaciones. ¡Oh, pero Jan! ¡Es una gran idea! ¡Oh, Jan! ¡Tenemos que llevárnoslo de aquí! Disculpadme, quisiera deciros unas palabras sobre la vida sana. Cuando yo tenía vuestra era mi filosofía de la vida. ¡Perdone! Déjame decir eso. ¡Perdone! ¡No temáis ser sencillos y honrados! ¡Me siento orgulloso de vosotros! ¡Me siento orgulloso de cada uno de vosotros! La vida sana es lo mejor que hay. ¿Me diste mi la llave? ¡Me lo estoy pasando bomba! ¿Quién ha dicho que la vida sana e incachado no puede ser? Con la duda de que no te las digo. ¡Todos los que sean de Ohio, que levanten la mano, por favor! ¡Sam! ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¡Ah! A ver si las tiene. ¿El qué? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Oh, tal fin! ¡Menos mal! ¿Pero qué demonios buscáis? ¿No? No, no, entramos por aquí. ¿Tú crees eso? ¡Oh, Sam! ¿Te encuentras bien, Sam? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo! ¿Te encuentras bien? No te preocupes. Solo me caí de la cama. ¡Oh! Con que un sencillo, intachable y honrado padre de familia, ¿verdad? ¡Ah! ¡No te preocupes! Oye, tú! Por favor, ¿quiere poner esto sobre la mesa? Enseguida Gracias Min Buenos días, Sam Min, hola Fue una velada maravillosa Sí, ¿está Min por ahí? Estoy aquí, cariño ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó ayer? Pues que cierto honrado e intachable padre de familia cayó rodando por las escaleras del Fairmont Hotel causando una verdadera conducción ¡Qué noche! ¡Oh, no! ¿Sí? ¡Oh! ¡Llame! ¡Oh, Sam, toma! Ah, hola, Mel ¿Cómo estás? Encantado de verte Mi socio, el señor Guaya ¿Qué tal? El señor Gossner ¿Cómo está? Mis vecinos, el señor Biesel, la señora Biesel El abogado de mi abuelo, el señor Mel ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado, señora Perdón, Dios mío, qué jaleo hay por aquí Hemos venido para hablar contigo, Janet Será difícil ¿Por qué no a mi casa, Janet? Un sitio tranquilo donde os serviré un poco de café Ah, sí, sí, estupendo Por aquí Espera, te ayudaré a llevar esto La cartera de acciones y bonos y la cervecería Lagerloft de Seat te la hacen subir considerablemente el total Y con la cervecería de Oakland y las acciones de la sociedad de Fresno, el... ¿Dónde está esa documentación, Wyatt? Aquí la tiene Gracias El total de la herencia asciende aproximadamente unos 15 millones de dólares ¿Cómo? ¿15 millones? Millonaria La única millonaria que he conocido eres tú No puedo creerlo ¿Estás seguro? Mi abuelo vivía tan sobriamente en esa destartalada casa Tu abuelo era un caballero muy conservador, poco amigo de excentricidades Y lo cierto es que tú eres el familiar con Sanguíneo más próximo Están desde luego tus primos Irene Krupp y Chuck Bailey Y quienes, dicho sea de paso, han venido ya a verme preguntándome por el testamento Pero no creo que haya ningún problema por esa parte En el supuesto de que llegues a reconciliarte con Howard ¿En el supuesto de qué? Hay un codicilo en el testamento de tu abuelo Que estipula taxativamente que para poder acceder a la herencia Tu matrimonio debe ser real y efectivo Todo se reduce pues a localizar a su esposo Mi ex esposo Y llegar a la reconciliación No, ni por todo el oro del mundo Si no recuerdo mal, Janet Te divorciaste hace seis meses Según las leyes de California el divorcio no será válido hasta dentro de otros seis Creo que debemos concluir sin lugar a dudas que sigues aún casada ¿Qué opinan, caballeros? Bueno, legalmente No viven juntos De hecho no es un matrimonio exactamente Pero no puede negarse que están casados En efecto En efecto Presentaremos la solicitud por lo tanto Con arreglo a la ley Janet sigue estando aún casada A menos que alguien descubra que su marido no vive actualmente con ella Pero señor, perdóneme Si alguien descubre que actualmente no viven juntos Podría impugnar el testamento Pero, pero, ¿quién haría una cosa así? Con 15 millones de dólares en juego, querida Los parientes surgen como por arte de magia Oh, se refiere a Irene y Jack Exacto ¿Y cómo podrían saber ellos que Howard y yo estamos divorciados? Bueno, para algo están los detectives privados, ya sabe Bueno, no compliquemos las cosas Si nadie plantea el problema de Howard Todo irá sobre ruedas El dinero es legalmente tuyo, querida Y voy a hacer cuanto esté en mi mano para que lo consigues Encantado de conocerla Ha sido un placer Adiós, señor Bissell Adiós Vamos, querida Creo que no hay razón para que tengas que preocuparte en absoluto Gracias, man Gracias por todo Quince millones Quince millones Quince millones ¿Quién es? ¡Ah! ¡Janet! ¿Qué paja hacer una con tanto dinero? No es momento de pensar en el dinero He de instalarme ¡Oh, qué confusión! Sí, Janet tiene razón Tenemos que ayudarla a poner en orden la casa Os haré café mientras empezáis, ¿de acuerdo? Hola, querida Hola, Janet Estoy encantada de volver a verte Prima Irene Primo Jacques ¡Qué agradable sorpresa! ¿Somos inoportunos? No, no, no En absoluto Ya veo que tienes el mobiliario del tío Otto Cuánto me alegro de que lo consiguieras, nenita Él te quería tanto ¡Oh! Su silla favorita Aún me parece verle sentado en ella poco antes de morir Vamos, querida No te pongas triste ¿Puedo sentarme? Sí, desde luego Por favor, ven ¿Dónde? Por favor, siéntate Siento que todo esté así ¿Sabes? Creo que me equivoqué de camino al salir del puente Sí, es un lío Torcía a la izquierda en lugar de a la derecha Espero que no estemos molestando No, no, no Por favor, poneos cómodos Siéntate, por favor Hemos venido tan solo a darte el pésame, ¿comprendes? Ya, claro Ven, dala del tío Otto Quería a ese pobre anciano como a mi padre Querido y gentil caballero Esperaba encontrar aquí a Hawar Aún no tengo placer de conocerle Sí Ah, sí, Hawar Bueno, por desgracia Janet ¿Sí? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas? Ven, cariño Ven aquí un momento, por favor Tú no conoces a mis primos, ¿verdad? No Irene Krupp, Jack Bailey y mi marido Hawar Estos son los parientes de quienes te hablé ¿Recuerdas, cariño? Diante, Hawar Es un placer conocerte después de tantos años Hola, Hawar, querido Así que tú eres el hombre afortunado que pescó a Janet Oh, por favor, sentaos Siéntate Lamento todo este jaleo Pero hemos llegado esta misma mañana ¿No es cierto, querido? Sí, hemos llegado esta misma mañana ¿Cierto, querida? Ya, comprendido Será una bonita casa Algún día Supongo que siempre hay gente a la que le gusta este estilo moderno Bueno, en realidad no nos importa donde estemos siempre que permanezcamos juntos ¿Verdad, querida? Sí, cariño Mientras permanezcamos juntos, nada importa No Oh, Min Min, querida, gracias, muchas gracias Ah, estos son los parientes de quienes te hablé, ¿recuerdas? Mi querida vecina de al lado Minerva Wiesel, Jack Irene Krupp, Jack Bailey Hola ¿Cómo estás, Fer? ¿Sabes? Mi querido Hawar y yo comentábamos que seríamos felices en cualquier parte con tal de permanecer siempre juntos ¿Haguar y tú? Sí, ¿verdad, cielo? Sí, eso es Somos muy afortunados al tenerles como vecinos a usted y a su maravilloso marido, señora Wiesel Me adula usted Oh, no, en serio Es uno de los hombres más formidables que he conocido Es como un príncipe azul, ese hombre ¿Me equivoco, señora Wiesel? ¿No quieren un poco de café? No, no, gracias Oh, es muy amable de su parte, querida Pero la verdad es que debemos irnos Ya le hemos dado el peso a Mea Yane Oh, no sabéis cuánto siento por que esté todo así No, por favor, tenemos un trabajo que hacer aquí No, por favor, querida Oiga, ¿dónde está Sam? Es que me gustaría conocer a Avila ¿Está trabajando? Hace 25 años había muy pocos habitantes en este condado comparado con hoy día Debe ser un gran inconveniente para ustedes vivir tan alejados No, ¿están seguros de que no quieren tomar café? No, gracias Adiós, señora Wiesel Encantada de haberla conocido, querida Yo vivo ahí al lado Adiós Salude a Sam Bueno, adiós, querida Me alegro de verte tan feliz Adiós, Irene Hasta pronto Jaguar, ha sido un placer Gracias, señor Adiós, Jaguar Adiós, adiós Adiós Encantado Adiós 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 Es lo más absurdo que me ha sucedido nunca Sam, estuviste magnífico, magnífico ¿Qué? Y a propósito, gracias No tiene importancia Creo que están al corriente del testamento Por eso han venido Naturalmente Me di cuenta en cuanto entraron Sí, sin embargo, creo que les engañamos ¿De veras? En realidad, los dos lo hicimos muy bien Tú estuviste genial Diga Hola, soy yo Ah, Min Hola, es Min Estuvisteis maravillosos, pero creo que el peligro aún no ha pasado Siguen ahí fuera, sentados en el coche Oh, Sam, mira si aún siguen ahí fuera Sí Ahí están, pero yo tengo que ir a trabajar ¿Qué hago? ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues que tiene que ir a trabajar Y todavía está en pijama Bueno, tendrá que salir de tu casa Ven a la mía y te daré su ropa en una bolsa o algo De acuerdo, es una buena idea Sam Min ha tenido una gran idea Yo iré a tu casa y volveré con tu ropa No te preocupes Bien La máquina de afeitar La máquina de afeitar Y a la mía y te daré su ropa Sam. ¿Sí? Mina ha dicho que yo te llevé al trabajo, para que así todo parezca real. ¿Comprendes? Bien. ¿A qué hora tienes que estar allí? Mi primer día como ejecutivo publicitario y voy a llegar tarde. No te apures, le darás a tiempo. Me adelantaré a sacar el coche. Los calcetines. Se han olvidado los... Os habéis olvidado los... Ni siquiera me ha efeitado. Cristán, al otro lado de la calle, baja la voz y sonríe. Síguelos. ¿Por qué? Puedo darte 15 millones de razones. Vamos, apresúrate. Sam, por favor, pon esto detrás. Bien. Janet, fíjate. ¿Qué? No vuelvas la cabeza, pero... Mira por el retrovisor. ¿No es el mismo coche? Nos vienen siguiendo. Buenos días. Buenos días, señor. Ya recuerdan los muchachos, ¿verdad? Señor Nerlinger, este es Richard Tarragon. El señor Nerlinger. Mucho gusto. ¿Qué tal? Es el mejor fotógrafo de la empresa. Él será quien haga unas fantásticas fotografías para sus vallas. No quiero fotografías fantásticas. Quiero fotografías corrientes, de gente normal y corriente, tal como dijo Wiesel. Más vale que consulte con Wiesel. Él conoce de verdad este asunto. Sí, no se preocupe. Oh, precisamente ahí llega nuestro hombre, señor Nerlinger. Oye, han aparcado detrás de nosotros. Tal vez convenga continuar nuestra comedia, ¿eh? Sí. Adiós, cariño. Qué escena tan encantadora de amor conyugal. No sabes lo que lamento de esto, Sam. Bueno, es inevitable. Buenos días, Sam. ¡Sam! ¿Quiere venir aquí un momento, por favor? El señor Nerlinger quiere conocer a la señora Wiesel. Claro, a la señora Wiesel. ¿Cómo? ¿Qué? Es mi jefe y el cliente. ¿Cómo voy a explicarles esto? Pues nada tan sencillo, diciéndoles la verdad. Diles que soy tu nueva vecina. Tú te has vuelto a la casa. ¡Hola! ¡Hola! Mira, los hombres respetables y padres de familia no van por ahí besándose con sus vecinas por las esquinas de la ciudad. Buenos días, mi querida gente encantadora. Buenos días. Buenos días. Debe haber tenido el placer, mi buen Wiesel. Señor Berg, tengo el gusto de presentarle a la señora Wiesel. Estoy encantado. Permítame ayudarla. Cuidado con la falda. ¿Sabe usted? Susanne es uno de nuestros hombres predilectos. Oh, quiero que me permita presentarle al señor Nerlinger. Es un cliente muy difícil. Sam es el único que sabe manejarle. ¿De veras? Procure apurar un poco más su afeitado, Sam. Su aspecto ha de ser radiante. Señora Wiesel, le presento al señor Nerlinger. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Encantado de conocerla. Buenos días, Sam. Buenos días, señor. Hola, compañeros. Buenos días. Me pregunto si me concederían el placer de cenar con la señora Nerlinger y conmigo esta noche. Arde en deseos de conocerles. Pues tendría que llamar a mi esposa a casa por si tiene algún compromiso. ¿Llamar a casa? ¿De qué está hablando? Nos encantaría aceptar su invitación, ¿no es cierto, Sam? Sí, por supuesto. Sobre las ocho, entonces. Ah, Sam, siempre nos vestimos para cenar. De etiqueta. Encantado de conocerla. Ha sido un gran placer saludarle. El placer ha sido mío. Adiós. 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 Y recuerde, fotografías normales. Descuide. Gente normal y corriente. Adiós. 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 Creo que nos estamos pasando de la raya. ¿No opinas tú así? Adiós, cariño. ¿Eh? Adiós, caballeros. Encantada de conocerles. Adiós. 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 Adiós, cariño. Vaya suerte, Sam. Hola. 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 ¿Te importaría decirme quién era esa persona? No, 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 no. Es un maldito. Es un maldito. Excelente. Déjalo de mi cuenta, señor Bar. Me parece que sí. Yo me encargo de eso. Bueno, eso es un maldito. Es un maldito. Buenas tardes. ¿Quién era esa monada que estabas besando ahí? Buenas tardes. Sam, no puedes dejarme aquí. Hola. ¿Más tarde? ¿Cómo que más tarde? Pero Sam... No es ningún misterio... Buenos días, señor. Buenas tardes. Hola, buenos días. Escucha, es muy sencillo de explicar, pero aquí no. Por favor. Sí, ya lo creo. Adiós. ¿Tenías que hablarle visto la cara? ¿Qué significa tanto misterio? Me he metido en un buen lío para que lo sepas. Sí, apostaría que sí. Es la mejor amiga de mí. La mejor amiga de mí. Sí, espérate, resulta que... Quieren dejar de hablar por ahí atrás, silencio. Adelante, Jim. Claqueta, vamos allá. De acuerdo, esta vez empezaremos por el compás número 9, ¿entendido? Preparados, uno, dos, un, dos. Deje que, Gers, le pongan el asiento del conductor. ¡No, no, no! ¡Corten, corten! ¿Cuántas veces debes enseñar este spot? ¿Adejar ese asiento del conductor, idiota? ¿Es tan difícil? ¿Este spot tiene gafé? Escucha. ¿Quieres empezar por el principio? Sí, verás, es la mejor amiga de mí. Ni mi mujer lo sabe. ¿Qué está haciendo aquí? Vamos, tenemos algo que enseñarle sus compañeros y yo. Pero, Sam. Ya te contaré. Vamos, vamos, Sam, por aquí. ¡Chicas, chicas! Sam, que no se le suban los humos a la cabeza. Pero este es el modo de expresarle nuestra gratitud por haber conseguido la campaña del señor Nerlinger. Este es usted, Sam. ¡Mucha suerte! ¡Para ti, Sam! Felicidades, Sam. Gracias, gracias. Adelante, es su despacho. ¡Sam! ¡Qué gracia, Sam! Vamos, siéntese, siéntese. Eso sí, yo. Gracias. Y aquí tiene... Puros de ejecutivo. ¡Ténticos sabates! Gracias. Adelante, Sam. Ponga los pies sobre la mesa como si fuera el amo. ¡Qué caramba! ¿Dónde están sus calcetines, Sam? Resulta un poco complicado. Pues nada, hijo. No tiene que explicar nada, lo comprando. Sé lo difícil que resulta salir adelante con una familia numerosa. Pero nos encargaremos de eso también. Hay un espléndido aumento de sueldo esperándole a partir de hoy, Sam. Gracias, hijo. Vamos, muchachos. Volved al trabajo, ¿queréis? Muchas suertes, Sam. Enhorabuena, Sam. Que lo disfrutes, Sam. Mímeme la campaña de Nerling. Buen muchachos. Lo haré, señor. Y gracias de nuevo. Felicidades, señor Beasel, por su nuevo cargo. Gracias, Marta. Estoy a sus órdenes, señor. Ah, estupendo. ¿Desea alguna cosa? Sí, por favor. Póngame en comunicación con la señora Beasel. Enseguida. Gracias. Gracias. Señor Beasel. ¿Sí? Su esposa al teléfono, señor. Oh, gracias. Hola, cariño. Perdone, señor Berg. No, está usted hablando por el dictáfono. Coja el teléfono, por la uno. Gracias. Oiga. Ah, hola, cariño. ¿Que quién era quién? No, no, era mi secretaria. Sí, mi nueva secretaria. Ahora tengo una secretaria y un nuevo despacho y también un aumento. Tendrías que ver, el despacho tiene de todo, ventanas de todo. ¿Qué? ¿Celebrarlo esta noche? Sí, bueno, verás, quería decirte que me ha ocurrido algo muy peculiar, por cierto. Estoy seguro de que lo comprenderás. Sí, te reirás cuando te cuente de qué se trata. No sé por qué no les cuenta sencillamente todo para ver... Bueno, cariño, espera. Yo ya, ya te lo dije antes. Es solo que tú no conoces a Nerlinger. Es un tipo raro. Está obsesionado con la fidelidad y el matrimonio. Y yo doy esa imagen, por lo que nunca podría comprender que esa hermosa amiga tuya me besara así. Ah, esa es Janet. Escucha, cariño, tenemos que procurar ser razonables. Estoy procurando serlo, pero me resulta muy difícil entender cómo te has metido en esta absurda situación. Escucha, cariño, ¿quieres intentar...? Lo sé, estoy intentando ser razonable. No lo consigo, pero lo intento. Hola. Mira, yo siento mucho todo lo que sucede. No quisiera que os disgustarais ni tú ni Sam ni por un millón de dólares. Sí, claro, pero ¿cómo se trata de 15? Oh, mí. Lo siento, no hablame en serio. De veras que no. De acuerdo, no os preocupéis y daos prisa o vais a llegar a... Sí, desde luego. Vamos, yo conduciré. Está bien, tenemos prisa, cariño. Lo siento, nos iremos de allí lo antes posible. ¿Hacéis una pareja estupenda? Adiós. Sí. Adiós. Que os divirtáis. Mi club feminista ha emprendido una campaña contra las diabólicas y obscenas publicaciones que inundan nuestras bibliotecas y nuestros kioscos. Me encantaría que la señora Bissell se reuniera con nosotras el jueves próximo para nuestra quema semanal de libros. Ah, estoy seguro de que a ella le encantaría, señora Nerlinger, pero ese día creo que tiene la reunión del comité del vinco parroquial. A mí me repugna el juego. Juegan solo con judías. Oh, bueno, eso es diferente. El hombre necesita creer en unos principios para llevar una vida intachable. La señora Nerlinger y yo detestamos el mariposeo y la infidelidad en que viven algunos hombres. Lo mismo pensamos Sam y yo. Se asombrarían ustedes si conocieran las degeneradas hazañas de algunos elementos de nuestra sociedad. Pero Dios castigará a todos esos pecadores y libertinos. Sus días están contados. Isaías, versículo 6. Amén. 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 Yo tengo mi llave, Sam. Gracias. Hasta mañana. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Janet. ¿Qué ocurre? No encendáis las luces. Es que no veo ni torta. Sam. Voy a encender la luz. No. ¿Qué? No enciendas las luces. Oye, hay una furgoneta delante de la casa. Lleva horas parada ahí. Una furgoneta. Ven a verlo. Venid los dos. Vamos, rápido. Nos despierta en plena noche para ver una furgoneta. Delicioso. Mira, ahí está. ¿No te lo dije? Sí, es una furgoneta. Seguramente el chofer está haciéndole el amor a una chica. No, en una zona residencial. ¿Lees lo que pone en la furgoneta? Sí, creo que sí. Compañía de aspiradores Brookfield. Brookfield, Brookfield, Brookfield. No hay ninguna compañía de aspiradores que se llame así. Lo sabía. Es un detective privado. Estoy segura. Ya nos lo advirtieron mis abogados. Diantra, vaya misterio. ¿Pero qué es lo que un detective privado pretende ver desde ahí fuera? Pues es muy sencillo. Solo una cosa. Comprobar realmente que mi marido sale mañana por la mañana por la puerta de mi casa. No, no, no volvamos a empezar. Un momento, si hemos llegado hasta aquí, no podemos abandonar ahora. Está empezando a amanecer. Y si hay alguien en ese camión, me verá cuando intente cruzar hasta la otra casa. Claro, tienes razón. Espera un momento. Janet, hay un modo muy sencillo de conseguir que Sam llegue hasta tu casa sin ser visto. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Dispararme con un cañón? No seas tanto, cariño. No tenemos un cañón. Tengo una idea mucho mejor. Vamos, Sam, prepárate. ¡Vamos! Me niego en redondo a semejante disparate. Barney, sal de aquí, por favor. Me estoy asfixiando. ¿Quieres callarte? Barney, lárgate. ¡Vamos! Todavía no hemos llegado. No, aún estamos tendiendo la ropa. ¡Cuidado, Min! ¡Esto es un modo muy sencillo de conseguir que Sam llegue a tu casa sin ser visto, eh! No olvides los calcetines, los pantalones y los zapatos. Permitidme que os diga, jovencitas, que esto es lo más ridículo que he visto en mi vida. Buenos días, Joe. Buenos días, Harry. ¿Qué tal te va? Bien. Buenos días, señor Palma. Señor Rey. Buenos días, señora Visser. Hola, señora Visser. Hola, señora Visser. Hola, señora Visser. He vuelto a dejarme los calcetines. ¿Nos están vigilando? Es que no te das cuenta. ¿Cómo va eso, Taragón? Oh, tomando unas fotos sensacionales, señor Visser. Realmente asombrosas. No, no, espere. Nerlinger no quiere fotos asombrosas. Gente normal y corriente, Taragón. Oh, ya comprendo. Ah, ahí viene una pareja normal y corriente. No, no, Taragón, Taragón. Son demasiado normales. Gente de aspectos respetables, lo que queremos. Personas que representen al americano medio, Taragón. Mire, ahí los tiene. He ahí a un hombre sano e intachable acompañado de su... Pero si es el señor Visser, eso no sería ético. Porque trabaja para nosotros y qué importancia puede tener eso. Ahí tiene una magnífica representación del matrimonio americano medio. Vamos, deje ya de hablar y tome esas fotos. Hasta luego. Escucha, me ni tú os habéis portado maravillosamente conmigo y yo también quisiera hacer algo por vosotros. ¿Y qué es? En cuanto consiga la herencia, pienso regalaros a los dos un millón de dólares. ¿Qué? Que voy a regalaros un millón de dólares. Janet, tú no puedes... Escúchame, de no haber sido por ti y por mí, yo no hubiera conseguido nunca los 15 millones, lo sabes muy bien. Sí, pero... No me vengas ahora con reparos, no quiero discutir. De todas formas, ya está decidido. Me voy inmediatamente al despacho de Melner para gestionarlo todo. Sí, pero yo no sé qué decir. Entonces no digas nada. Si todo sigue como hasta ahora, dentro de pocos días seremos millonarios. Hasta la noche. Oh, no, no me gusta esta. Pues esta no está mal, señor. Nada, es horrible. Aquí las tienes, gente. Está horrible. Horrible, horrible. Todas son horribles. Ninguna de estas personas refleja la idea de respetabilidad de esta campaña. ¿Verdad, Sam? Sam, Sam. Diga, señor. ¿Quiere, por favor, explicarles a estos cabezotas por centésima vez el tipo de gente que queremos ver representada en esas vallas? Simples e intachables millonarios corrientes. ¿Cómo? Gente. Gente media de aspecto agradable. ¿Ya lo habéis oído? Gracias, Sam. De nada. Pero eso es posible. No lo creo. La señora Ebbets no está en casa. Hola. ¿Puedo ayudarle en algo? Bueno, tal vez. ¿Quién es usted? No creo que le importe, pero soy la vecina de al lado. ¿Cómo está usted? ¿Podría decirme cuándo estará de vuelta? Pues no lo sé. Se fue a la ciudad a buscar a su marido. ¿Su marido? Sí, su marido. Ella vive con él, como cualquier matrimonio normal. Oiga, señora. Ignoro quién pueda ser ese tipo, pero le aseguro que no es su marido. Pues sí que lo es. Y será mejor que deje usted de merodear por aquí o avisaré a la policía. Tranquila, señora. Tranquila. Ya me voy. ¿Podría darle un mensaje de mi parte a la feliz pareja? Dígales que volveré esta noche para poner los puntos sobre las sillas. Dígales que volveré a la feliz pareja. ¿Diga? Oh, Sam, me alegro de que hayas llamado. Tengo mucho que contarte. ¿Estás bromeando entrar en casa de Janet? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué pasa? Min vio a ese detective merodeando por tu casa. ¿Eh? Dice que no soy tu marido y que volverá para poner los puntos sobre las sillas. Oh, Sam, me estoy insultando. Sí, escucha, Janet está asustada, cariño. Será mejor que me reuniré contigo en cuanto oscurezca. Entraré sin ser visto. Voy a colgar. Mi mujer espera. ¿Tú qué? Tú ya me entiendes, cariño. Ya me entiendes. Apareceré por ahí en cuanto oscurezca. Sam, estoy realmente asustada. ¿Qué vamos a hacer si se presenta? Pues me tienes a mí para protegerte. Pero le has dicho que volverías a tu casa cuando... Solo para saludarla. Volveré aquí. Sam, de veras que no quisiera imponerte nada, pero podrías quedarte aquí esta noche conmigo. Sí, será mejor. Gracias, eres un encanto. Y ahora veamos. Aún tardará un par de horas en oscurecer. ¿Qué podemos hacer para matar el tiempo? ¿Qué sueles hacer tú cuando vuelves del trabajo? Pues Min, me prepara un martini. Está bien, te prepararé un martini. Ponte cómodo. Sam, ¿no te parece que debes bailar a mi lado? No, no, uno baila agarrado o suelto, como quiere. Está bien. Eh, ¿qué vas a hacer? Filete cha-cha-cha. Ah, filete cha-cha-cha. ¿Un poco más de filete? No. ¿Patatas, guisantes? No, estoy lleno, de veras. Ha estado estupendo, gracias. ¿Qué hora es? ¡Has nueve! Discúlpame. Ten cuidado. Sí. Gracias por la cena. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Cariño! Hola. Bueno, siento haberme retrasado. Tuve que esperar a que anocheciera, cariño. A las ocho y dieciocho era ya de noche. ¿Qué has estado haciendo? ¿Quieres decírmelo? Bueno, solo tratando de matar el tiempo. Y no resulta fácil, ¿sabes? Janet y yo no tenemos mucho en común. Yo he oído música. Al final, de puro aburrimiento, Janet puso algunos discos y eso es todo. Y luego hizo la cena y... ¿La cena? Sí. Oh, Sam, no me digas que ya has cenado después del plato que te he preparado. Bueno, Janet cenó. Solo preparó cena para ella. Yo me muero de hambre. Oh, está bien, cariño. Siéntate. Sí. Toma los panecillos. Un poco quemados, ¿no? Han estado en el horno durante una hora. Tu plato favorito. Macarrones a la italiana. Con su buena capa de mozzarella, ¿eh? ¿Cómo a ti te gustan? Bueno. Bueno, 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 bueno. Bien gratinados, como a ti te gustan. Bueno, bueno, bueno. No me pongas más, cariño. ¿Eh? 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 ¿Seguro que no quieres más, cariño? No, no estropearía. No me cabe ni uno más. ¿Crees que debemos aceptarlo? ¿Eh? ¿Qué? El millón de dólares que Janet quiere darnos. Quiero decir, ¿no te sentirías incómodo? Bueno, un millón es un millón, pero a ella van a darle quince, uno no es nada. Sí, pero me refiero a que estamos los dos aquí, sentados en la cocina, cenando, y de pronto, tenemos un millón de dólares. Lo sé, pero Janet insiste y los abogados aseguran que le pertenecen a ella y todo lo que procuramos es ayudarla. Se lo están poniendo muy difícil y además yo no soy su marido, por supuesto. No, no lo eres. Es un tecnicismo. Bueno, piensa en todo lo que siempre has deseado, un abrigo de bisón. Sí. Bueno, es demasiado fantástico, no puedo pensar en ello. Cariño, deliciosos. Gracias. Discúlpame. ¿Diga? Ah, hola, Janet. Está bien, ahora mismo te lo mando. Adiós. Janet, que vuelve a estar asustada. Aquí tienes el cepillo de dientes, la máquina de afeitar, calcetines y una camisa limpia. Si aparece ese hombre, ten cuidado, no te enfrente ese cielo. No te preocupes, no le temo. Lo sé, pero ten cuidado. Sí. Buenas noches. Oh, no es horrible. Te doy las buenas noches con un beso y tú te vas a pasar la noche con otra mujer. Y muy atractiva. Ten cuidado. Ya te he dicho que no le temo. No me refiero a él, sino a ella. Oh, cariño, Janet es tu mejor amiga. Lo sé, lo siento. Sí. Buenas noches. Te quiero. Acuérdate de dormir sobre el lado izquierdo para no arrocar. Sí, sí, descuida. Hola, Min. Gracias. Buenas noches. ¿Me decías algo? No, nada. Perdón. Cierra la puerta. Sam, ¿te he preparado la cama aquí? ¿Está todo a tu gusto? Perfecto. Gracias. ¿Qué haremos si decide presentarse? Bueno, no tienes por qué preocuparte. Por algo estoy aquí. Está bien. Aquí tienes un pijama de mi marido y las toallas. El cuarto de baño está allí. Si necesitas algo más, cógelo tranquilamente. Sí, sí. Y gracias. Agradezco lo que haces. Eres el hombre más gentil que he conocido. Buenas noches. Felices sueños. Buenas noches. Gracias. No me extraña que se divorciaran. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mintiene la culpa de todo. Ten cuidado, me ha dicho. ¿Por quién me habrá tomado? Ten cuidado. Todo el mundo sabe qué clase de hombre soy. Por el amor de Dios, un padre de familia, de gente. Buenas noches. ¿Por qué habrá dejado la puerta abierta? ¿Por qué habrá dejado la puerta abierta? Tocas tú. ¿Por qué habrá dejado la puerta abierta? ¿Por qué habrá dejado la puerta abierta? ¿Por qué habrá dejado la puerta abierta? No puedo dormir. ¿Puedes tú, Janet? No. No. No sé a qué se debe, Sam. ¿Ah, no? No. Yo sí. Oh. ¿Y tú también? No, Sam. No lo sé. Yo... Sí. Sí. Lo sabes. Sí. No lo sé. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No he hecho nada. No he hecho nada. No lo hice. No lo hice. Nada que lo tenía. ¿Qué no? ¡Reframado! ¡No! ¡No! No es verdad Soy un honrado y buen padre de familia Ella está ahí acostada pensando que voy a irrumpir en su habitación Y no, no Será mejor que vaya junto a ella y le diga que no debe preocuparse por nada Yo no haría jamás una cosa así Ella está perfectamente a salvo Yo no... ¡Janet! 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 Solo quiero que sepas que no irrumpiría nunca aquí en plena noche para aprovecharme de la situación ¡Nunca! Quiero decir, aunque lo deseara, que no es así No, no, claro que no Pero Sam, ¿qué te pasa? Bueno, yo... Es solo algo que soñó Mink Le explicaré a Mink que te portaste como un perfecto, caballero Eso es Gracias Gracias Sam, es él Sam Calla Puede ser peligroso Ten cuidado No, no, no No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sam! ¡Sujétale! ¡Sujétale, Sam! ¡Sam! ¡Déjale levantarse! ¡Es mi marido! ¿Tú qué? ¡Mi marido! Lo siento, no, Javier. ¡Janet! ¡Janet! ¡Lo siento! Vamos, Sam, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. ¡Levántate! Te han lastimado. Pero bueno, ¿quién demonios es ese? Estaba tratando de ayudar a su mujer. ¿Ayudarla? Sí, él me ayuda. Apostaría que te ayuda. Sí, tiene usted aspecto de haber estado ayudándola. Así en pijama y tú en camisón. ¿Qué quieres decir con eso? Me parece una observación despreciable. Howard, discúlpate enseguida. Ahora me... ¿Disculparme? Sí. Me presento aquí a medianoche y me encuentro a un mono con un horrible pijama y a mi esposa en camisón. Pues claro que estoy en camisón. ¿Qué otra cosa iba a llevar a estas horas de la noche una gabardina? No hubiera estado mal. Tú aquí sola con ese idiota y su ridículo y absurdo pijama. Tú eres el único culpable de que él esté aquí conmigo. ¿Culpable? Sí, le presté uno de los pijamas que nunca quisiste llevar. Espera, ese pijama es mío. Sí. Así que esos son los pijamas que me compraste aquel fin de semana en Carmel. Y ahora se los pone este chigoló. Oh, no te pongas tan dramático por un par de pijamas. Y por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Vine esta mañana para hablar contigo. ¿Por qué no lo hiciste? No estabas. ¿Por qué no esperaste? Porque la fiscona histérica de tu vecina me sorprendió y quería avisar a la policía. No llames fiscona mi mujer. ¿Su mujer? Sí, su mujer. Y también es mi mejor amiga. Que hasta me ha permitido utilizar a su marido para representar la comedia de que estoy felizmente casada. ¡Cosa imposible! Oye, oye, oye. Espere un momento. Espere, espere usted. Deje que yo le explique todo esto. Mi esposa me prestó, por así decirlo, a Janet. Pero solo para que ella pudiera acceder a la herencia de su abuelo. ¿Comprende? 15 millones de dólares. ¿15 millones de dólares? Sí. Y no pretendes ignorarlo. No, no. Yo no... Ahora voy comprendiendo por qué has aparecido aquí como por arte de magia. Claro. Poderoso caballero. Es tontinero. No, no. Escucha, Janet. No. Janet, te juro que... Janet, estás equivocada. Desde luego que sí. Janet, te juro que no sabía nada de esa herencia hasta este momento. No es dinero lo que vine a buscar sino a ti. ¡Oh! ¡Soy de aquí ahora mismo! Escucha, si te imaginas que voy a marcharme en plena noche cuando mi mujer está aquí en camisón. Y este tipo lleva puesto mi pijama. ¡Estás loca! No continúes hablando de pijamas, te juro que gritaré. ¡Yo ya no soy tu mujer y ahora lárgate! Ni lo sueñes. No pienso irme. Está bien. ¿Sam? Échale ahora mismo. Sí, sí. Vamos, pijama. A ver si ahora te atreves a echarme. ¡Vamos! Vamos. ¿Por qué no resolvéis vosotros vuestras disputas personales? No es cosa mía. Me vuelvo a mi casa y a mi cama. No, no, no puedes hacerme esto a mí. Sabes que ese detective está vigilando ahí fuera. ¿Y qué iba a pensar? Él te vio entrar por la noche en mi casa y después debería salirte la tuya por la mañana. No, no, por favor. Hazlo por mí una vez más. Falta una hora para que sea de día, por favor, Sam. Por favor, por favor. Quédate. Hazlo por mí. Eh, pijama. ¿Despierto? Janet estaba realmente furiosa en la cocina, ¿no crees? Al oírla gritar de ese modo me invadió una sensación de nostalgia. Como si continuáramos casados. ¿Sabe? Algunos de los días más felices de mi vida los pasé peleándome con esa chica. Por favor, si insiste en rememorar su pasado, hágalo en silencio, se lo ruego. Y cuando digo peleando, no me refiero solo a discusiones. Me refiero a peleas a brazo partido. Es un ancho de izquierda, es algo maravilloso. Tengo cada morado aquí en el brazo. Janet me ganaba tres de cada cinco veces. Bien. ¿Ha terminado? Bien. Usted no sé, pero yo mañana tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Sí, sí, yo también. Bien, bien. Entonces, ¿por qué no se marcha usted de aquí mientras todavía es de noche? ¿Eh? ¿Y a dónde se supone que debo ir? Bueno, lo que tiene que hacer es salir sigilosamente ahí fuera, ¿sabe? E irse a dormir a una hermosa tumbona que hay en el jardín de mi casa. Luego mañana yo llamo a mi mujer y le explico todo este ridículo embrollo. Ella le dejará entrar por la puerta trasera y a usted saldrá por la puerta principal. Y así el tipo de la furgoneta pensará que usted vive allí y que se había ausentado por negocios durante unos días. Eso es todo lo que se le ocurre. Que espere afuera el resto de la noche. Bueno, no voy a sugerirle que espere usted dentro. ¿Un perfecto desconocido con mi esposa? No, gracias. Olvídelo. Está bien, ya se lo explicará usted al tipo de la furgoneta cuando los dos salgamos de la misma casa mañana. Ahí se van 15 millones por el desagüe. Ya se lo explicará usted. Buenas noches. Sí, creo que tiene razón. Debe hacer bastante frío ahí fuera. ¿Por qué no se lleva una manta? Oh, gracias. Sí, sí. Sí. No. 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 ¿Usted otra vez? Creía haberle dicho que la próxima vez que le viera por aquí avisaría la policía. Soy Howard Ebbets, el marido de Janet, sí. ¿Sabe usted? He estado ahí fuera. ¡Oh, lo siento! Yo pensé... Entre usted, tome un poco de café. Pensé que era... He llamado a Min. Howard, espera que le lleves en tu coche al trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora, por favor, cómete la tostada. No. O se te hará tarde. No tengo hambre. ¿Quieres dejar de mirar hacia esa ventana? Min está bien. Pero si no miraba, solo echaba un vistazo. Ya, un vistazo. Es un tipo apuesto, ¿eh? Sí, es un hombre apuesto. Claro que todo fachada. Sí, fachada. Sí, todo apariencia. Sí. Porque la verdad es que si rascamos un poco... Nada de nada. Bueno, sin duda no es el tipo de Min. No, jamás, jamás podrá ser el tipo de Min. ¡Qué gracioso eres! Habla como una cotorra. No tengo hambre. Vamos, Sam. Buenos días. Buenos días, Jaguar. Buenos días, Janet. Adiós, Sam. Que te vaya bien en la oficina. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, cariño. Adiós. Que te vaya bien. Adiós. Adiós. Un momento. Buenos días, Min. Buenos días, Sam. ¿Eh? ¿Qué? Escuche, amigo, si tenemos que volver juntos a casa, ¿por qué no me recogen Mongo Veriposta a las cinco de la tarde? Por favor. Por favor. ¿Le importaría no cerrar la puerta con tanta fuerza? No irá a decirme cómo debo cerrar la puerta de mi coche. ¿Su coche? Sí, mi coche, y lo haré así cada vez que me plazca. Está bien, está bien, de acuerdo. Espere, 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 espere. ¿Esa camisa que lleva puesta no es mía? Sí, es suya. Y sus shorts, y su camiseta, y estos hermosos calcetines que le trajo su mamá de Francia. Esta mina ha perdido la cabeza. Cariño, ¿acaso tenías que darle una de mis buenas camisas y mis mejores calcetines? Pues, ¿qué otra cosa podía hacer? El pobre chico estaba tiritando de pasar tanto rato en el patio, y parecía tan deprimido, con lo bien que se siente uno cambiándose de ropa después de ducharse. Es que también se ha duchado. Claro, ¿no lo has hecho tú en casa de Janet? No, yo no me he duchado en casa de Janet. ¿Qué te crees que soy, una especie de maníaco sexual? Oh, Sam, te comportas como un marido celoso. Jaguar es muy agradable, amable, generoso, y muy guapo. Guapo, muy guapo, sí. Tiene tanta personalidad en el rostro como la que pueda tener un huevo, un huevo corriente, que no será de Nerling en claro. Oh, Sam, estás celoso. ¡Qué maravilla! No, Sam, ha surgido un grave problema. Espera un momento, ¿qué? Hay un grave malentendido ahí fuera. ¿Qué es? ¿Creen que esa chica es Vin? ¿Qué chica? La chica que te vi achuchando y besando en la... La chica de la calle, la que estabas abrazando y besando. ¿Quieres callarte, por favor? Todo forma parte de un plan y no trates de adivinarlo. Ya te lo contaré algún día. Adiós. No estarás preocupado por las vallas de Nerling. Por favor, no me molestes ahora. Por favor, créeme, yo sé lo que me hago. ¡Adiós! Como quieras. No lo entiendo, pero de acuerdo. Si es así como lo quieres, de acuerdo. ¿Qué pasa con la tierra? Está bien. Lo siento, hablaba con ese... Merluzo de Earl. ¿El camión sigue aún ahí? Sí, claro. Todo esto me disgusta tanto como a ti, cariño. En una noche más todo quedará resuelto. Yo también te quiero, nena. Disimule, nos estamos... Descuide. Ah, qué agradable es volver a casa. ¿Con qué cena me sorprenderá esta noche, mi dulce amada? ¡Sam! Usted no es el señor Cosmopolita que vuelve al encuentro de su esposa, sino al de la mía. No lo olvide. Sí, lo mismo le digo a usted. Tampoco lo olvide. El que lleve mi ropa interior no le da derecho a amenazarme. Bueno, ya nos veremos luego, amigo. Gracias por traerme. Olvídelo. Y fíjese, después de tres años en la facultad de derecho, el decano ni me conocía. ¿Cómo iban a conocerle? Qué sé yo. Así pues, Eddie Winnie se dirige a él y le dice... ¡Aparte sus estropajosas manos de mi ginebra! ¡Eso más divertido que he oído nunca! Y usted lo cuenta también. ¿No ha pensado en dedicarse a escribir? ¿Escritor yo? No. Escritor. Howard Escritor. Te aseguro que no ha tenido una idea original en toda su vida. Sí, me lo imagino. ¿Sabes lo que me mata? Ese peluquín que lleva, porque es un peluquín, ¿no? No, es su propio pelo. Pues en ese caso debe ir a un peluquero de moda. No puede ir a un barbero corriente. Con esa cabeza tiene que ir a un gran peluquero. Es un vanidoso. Hay que obligarle para que se mire al espejo. Escuche. Están tocando un tango. ¿Quiere bailar? ¡Ay, me encantaría! Oiga, ¿qué es ese montón de chatarra? ¿Los desperdicios que olvidó usted tirar? Oh, no. Es obra de Sam. Son sus pinitos artísticos. ¿Artísticos? Es usted muy benévola con él. ¿Cómo funciona? Sí, eso es. ¡Vite sus manazas de mi obra! ¡El hombre de la furgoneta! ¡Fuera! 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 Perdona. ¡Fuera! Perdona, cariño. Es muy sensible. Mucho. Es un creador. ¡Ah! Ah, es ridículo. ¿Por qué me preocupo por un chifrado como ese? Conozco la historia. Es típica. ¿Típica? Te deslumbra, claro. Buen bailarín, petimetre elegante y tú eres joven e ingenua. Le creías un tipo estupendo porque nunca se sobrepasó contigo. Después te casaste con él y descubriste la razón. El niño de mamá. El niño bonito de mamá. Ni carne ni pescado, como suele decirse la cara triste de la vida americana. Oh, no, no. No era el niño de mamá. Era todo lo contrario. ¿Tiene usted algún disco de mambo? Y de cha-cha-cha. ¡Oh, el cha-cha-cha! ¡Es estupendo! ¡Sí, es maravillosa! Puede usted creerlo. Hace cosa de dos años, Sam y yo ganamos un concurso de Charleston en el... Oh, discúlpeme. ¿Diga? Min, ¿estás bien? Oh, hola, cariño. Claro que estoy bien. ¿Por qué? Te echo de menos. ¿Qué estás haciendo? Oh, Howie y yo vamos a jugar a las cartas. Me estoy divirtiendo mucho, Sam. No hace falta que lo jures. ¿A qué vais a jugar? Bridge de los enamorados. Es un bonito juego, Min, pero es mejor a cuatro. ¿Qué te parece si jugáramos todos, eh? Pues, no sé, tengo que preguntárselo a Howie. Ha tenido un día muy duro en la oficina. Se lo preguntaré. Vaya, ha tenido un día muy duro en la oficina. Sí, de acuerdo. Si no, es hasta muy tarde. Mañana tengo otro día fatal. Está bien. ¿Sam? Sam, cariño. Dice que de acuerdo. Podéis venir, pero no está muy tarde. Oh, por favor, no quisiera fatigar al pobrecito Howie. ¿Estás segura de que puede jugar? Sí, claro que puede. Venid cuando queráis. Un ratito. Caramba, estupendo. Adiós, Min. Adiós. Debe de estar enferma. Vaya suerte. ¿Te das cuenta, Min, querida? Nosotros no hubiéramos ganado nunca esta mano si él nos hubiera descartado mal. Eso ya lo ha dicho usted antes. Bien, aquí está el resultado. Howie nos debe en un dólar y cuarenta y dos centavos. De acuerdo. Y ahora que hemos terminado, ¿por qué no nos tomamos una última copa? Sam, ¿qué puedo ofrecerle? Yo me serviré. Oh, no, no, no. Tenga en cuenta que soy el anfitrión. Sí, claro, pero puedo servirme mi propia bebida en mi propia casa. No discutáis. Yo serviré las bebidas. Janet, no quiero tomar nada. Howie, tú soda. Whisky con soda, ¿no? No, con agua. Bien. Yo te ayudaré, cariño. Como quieras. Sam, ¿quieres traer más cubitos? ¿Eh? Hielo, por favor. Si algo malo le ocurre a este matrimonio, te haré personalmente responsable, Howard Evans. ¿A mí? Sí, a ti. Escucha, tú eres la culpable de esta absurda situación. Y tú eres el que ayer irrumpió de pronto en plena noche. Por Dios bendito, siempre he sabido que no eras más que una ególatra, pero no imaginé que pusieras en peligro un matrimonio como el de los Biesel por pura codicia. ¿Codicia? Sí. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? ¿Cómo me haces? Sí, atreves. Has dicho atreves. Ahora estás empezando a comportarte como mi mujer. Vamos, cariño, salgamos a tomar un par de copas. No, no vas a engañarme fácilmente. ¿Se te ha insinuado ya? ¿Lo ha hecho o no? Escucha, no me mires así. Mi pregunta no es precisamente ridícula. Para tu información te diré que tiene una bien merecida fama de Don Juan. ¿Fama? No estoy diciendo que haya puesto un anuncio, pero cuando su propia esposa me lo contaba se ponía enferma. Es un hombre odioso. ¿Te imaginas lo que debe ser estar casada con un hombre así? Ella es sexualmente normal. ¿Tú me lo dijiste? Sí, creo que poco después de casarnos, cuando discutíais de... ¿Y ahora de qué te ríes? Eres tan divertido. Te echo de menos. También yo, ¿cuándo acabará todo esto? No lo sé, muy pronto. Piensa en el millón de dólares. Sí. Un viaje alrededor del mundo, tiempo de ocio, seguridad para las niñas. Se terminó Bernier, Burke y los demás. ¿Sabes lo que me has hecho en falta? ¿Qué? Que me calientes los pies. ¡Eh, Miesel! Si busca el whisky está donde las copas. Sí, ya lo hemos encontrado. Gracias, gracias. Me gustaría hablar un momento a solas con usted. ¡Claro! Perdona. Sí. Howard. Howie. Quisiera pasar la noche a solas con mi mujer. Bien, bien. Ahora la escucho. Es una gran idea. También a mí me gustaría pasar un rato a solas con Janet. Sí, tenemos mucho que discutir. Trato hecho. Muy bien. Ah, espere un momento, espere un momento. ¿Y qué haremos con el tipo de la frugaleta? Porque esta noche hay luna llena. Tengo un plan. ¿De qué se trata? Yo iré a casa con Janet y me quedaré en el patio. Encenderé un cigarrillo para que sepa que estoy allí. Entonces usted hará exactamente lo mismo para que sepa que usted está allí. Cigarrillo. Cuando ellas se vayan a la cama y las últimas luces se apaguen, yo haré una señal. Un silbido. Y ese será el momento para echar a correr de acá para allá. Oh, Miesel, es usted un genio. Hay algo que debemos recordar. Y es que cuando corra se agache cuanto pueda. Y así aunque nos vea no nos verá. Solo que... Espere, espere un momento. Dejámonos de consejos, ¿eh? Yo he servido en infantería de marina. Espere un momento. Ah, sí, pues yo era comando de infantería. Creo que entiendo algo más sobre ataques nocturnos que ustedes los de marina, ¿no? Espere un momento, déjeme que le hable de los marines. Oiga, qué bien, no voy a repotar, no quiero ser el primero. Los primeros en... Pero, ¿por qué discutimos? ¿Vamos a pasar la noche con nuestras mujeres? Sí. ¿Sabe? Usted no es tan mal chico a fin de cuentas, Sam. Ni usted tampoco, Howie. ¿Qué os divierte tanto? ¿Qué debéis estar tramando? Oh, nada, nada. Nada. Por dos veteranos y el buen éxito de su difícil misión de esta noche. ¿Misión luz de luna? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Busele! ¡Sus patos andan sueltos! ¡Ahora! ¡Busele! ¡Busele el pato! ¿Qué os ha pasado? ¡Mid, páralo! ¡Sí, por favor, paradlo! ¡Oh, sí! ¡Páralo! Ha sido maravilloso. ¿Con qué comando de infantería? ¿Qué comando? ¡Fue culpa del pato, no mía! ¡Shh! ¡Vas a despertar a toda la vecindad! ¿Quién va a dormir con un jaleo como este? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado ahí, Sam? ¿Quién habla? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 nada! Lo siento. ¡Adiós, Sam! ¡Detective no ha perdido detalle! ¿Detective? Tienes que venir, Sam. ¡Vamos! Es mala pata, ¿eh? Bueno, tú lo intentaste, cariño. Buenas noches, cielo. Buenas noches. Buenas noches, señora Evertz. Buenas noches, señor Wiesel. Buenas noches, señor y señora Evertz. Comando. Tú, a casa. ¡A casa! Buenos días, señora Wiesel. Buenos días, señor Palma. Hola. Buenos días, Sam. Buenos días, Mim. Buenos días, Mim. Buenos días, señor Wiesel. Solucionenlo ustedes. Señoría, queremos rogarle que aplace por otra semana su decisión de quién está legitimado para heredar. ¿Por qué? Mis clientes han estado vigilando últimamente a estas personas mediante un detective privado. Sí, ya le vimos en el camión de la compañía de aspiradores. No nos engañó en ningún momento. En esa casa están sucediendo cosas muy extrañas. A menos que guarden relación con su reclamación de la herencia, no deseo conocerla, señor. Algo muy sucio está ocurriendo en la casa, señoría. Todo lo que pedimos es una semana de aplazamiento, señoría. De negado. Pero, señoría... Todo lo que queremos es justicia. He dicho de negado. No se puede modificar la voluntad de un difunto basándose en simples chismorreos y habladurías. Es obvio que esta mujer y este hombre son marido y mujer, el señor y la señora Ebex. Y como tales dispongo que la vista para la asignación de la herencia a Lagerloff se celebre en el tribunal testamentario mañana a las nueve y media. Encantado, señor Ebex. Pero, señoría, no comprendo con la herencia. Gracias, señorías. Y debo llevarlo en mi imagen. Es que la protesta lo que hace más que ha doblado con su función. No estoy apagando. Por favor. ¡Nos conseguimos! ¡Santo y rica voy a salir a comprarlo todo! Con 15 millones de dólares ya podrás. Y recuerda que voy a daros a ti y a mí, no un millón. Dios mío. Como os prometí. ¿Somos millonarios? Sí. No puedo creerlo. Sam, Sam, ¿no has visto a Berga aún? No, acabo de llegar. Pues recibe la enhorabuena, hombre, afortunado. ¿A qué viene eso? A que el viejo Nerlinger se quedó extasiado con las vallas publicitarias. ¿Pero qué vallas? ¿Que qué vallas? Pero es que no estás en el mundo. ¡Ah, sí, las vallas publicitarias! ¡Ah, sí, las vallas publicitarias! Después del jaleo que has armado con tus genialidades. Te lo aseguro, Earl. He tenido algunos problemas personales últimamente y me había olvidado por completo de las vallas de Nerlinger. Bueno, es igual. Berga y Nerlinger no hacen otra cosa que darse palmaditas en la espalda. Se aman tiernamente. Mira qué bien. Mira qué bien, ¿eh? ¿Has visto acaso esas vallas publicitarias? ¿Qué vallas? No, no he estado en el departamento últimamente. Te recomiendo cordialmente que les eches un vistazo a esas vallas. ¿Están terminadas? Terminadas, claro, y colocadas. Están por toda la ciudad. Bueno, está bien. Sam, Sam, buen amigo, escucha. No es asunto mío, pero ¿sabes a qué matrimonio ejemplar y representativo de la clase media han utilizado? ¿A quiénes? Te daré una pista para orientarte. No son el señor Abraham Lincoln y señora. ¿No? Pues, ¿quiénes son? Resulta que... Sam, a usted precisamente le estaba buscando. Sam, entre, entre, entre. Hay alguien aquí que se muere de ganas de verle a usted. Sam, mire quién está aquí. Usted, señor. Usted tuvo el valor de plantarse firmemente y decirme no a mí. Decir que mi idea no era buena. Pues vea que me descubro y le digo que tenía usted razón. Usted entendió el mensaje de nuestra organización. El de una publicidad limpia y franca. Estrecho su mano, señor. Se lo agradezco. En realidad, yo quería hablar con los dos sobre mi marcha. ¿Marcha? ¿Qué quiere la agencia más dinero? No, no, no. No es nada de eso, señor. Es solo que ha ocurrido algo inesperado. Una herencia. Y estaba pensando en retirarme. ¿Retirarse no puede retirarse? Usted es mi hombre, el ejecutivo que necesito. Hable usted con él. Sam, Sam, Sam. Usted debe estar bromeando. Claro que sí. No puede renunciar a las emociones del negocio como no puede renunciar. Sí, eso es. Emociones, sin duda. Pero con el dinero que tendría ahora. ¿Qué es el dinero? Venga, mire. Sí, mire. Mire usted eso. Mire esa. Vaya, ¿eh? No es magnífico. Sí, hay bastante dinero. Sam en el mundo entero. Que pueda pagar el placer de decir. Y yo lo hice. Yo, yo, Sam Beasel, creé esa. Sí, es verdad. ¡Qué maravillosa valla publicitaria! Sí, es emocionante verla allí arriba y todo lo demás. Pero por otra parte, un millón de dólares es un montón de dinero. El matrimonio Beasel dice la leche Nerlinger es mejor. ¿Pero quién ha puesto eso ahí arriba? ¿Qué sucede? ¿No es un buen lugar? ¡Oh, no! Nos corresponde ahí, Sam. Tenemos dos cepallas de partida. ¿Qué es lo todo, señor Berka? Hay que quitarla de ahí. ¡Hay que quitarlas todas! ¡Sam! ¿Hola? Lo siento. Ahora no puedo hablar con usted. Un momento, amigo. Es importante. Le he dicho que lo siento. No puedo hablar con usted. Tengo mucha prisa. ¡Sam! ¡Eh! ¡Sam! ¡Eh! ¡Sam, vuelva aquí! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Deténganle! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Hice algo que pudiera ofenderle? Oiga, muchacho. Le aseguro que escapar no va a beneficiarle nada. ¡Deténgase! Eh, amigos. Dejen de dar vueltas para ahí. ¡Pey, Jim! Uno, dos. Amigo, esto sí que es café. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escuche, será mejor que decida hablar conmigo, señor Evertz. Si sabe lo que le conviene. ¿Señor Evertz? Usted no me conoce, pero puedo asegurarle que yo sí le conozco a usted. Le gusta husmear por las casas. Reynolds Schiffen, detective privado. Ah, sí. Bueno, ignoro lo que pretende usted, pero tengo mucha... Escándalo no es palabra muy agradable, señor. Le he estado espiando desde el martes por la noche, santo cielo. ¡Qué cosas! Mucho gusto. ¡Espere! ¡Espere! ¡Usted no puede escapar al fraude y al engaño, joven! ¿Ha dicho fraude y engaño? Terminaremos en un momento. Reynolds Schiffen. Sí, ya me ha dado su tarjeta. Schiffen, detective privado. La mayoría de la gente cree que aún llevamos sombrero hongo y un montadientes. No es cierto. Harvard, 1944. Licenciado en ciencias, en administración de empresas y derecho. Qué interesante. También estoy diplomado en escenografía. A eso se debe la sutil estructura teatral de mis camiones. Usted ya conoce mi furgón con el aspirador, ¿verdad? Pues tengo un furgón cosechador y un camión cisterna. El último es para los asuntos importantes. Tres hombres. Podemos permanecer en ruta un mes sin regresar a la base. Mire usted que viene. Sí. En fin. Bueno, escuché. Vayamos al grano, ¿no cree? Fui contratado por los primos de la señora Ebech, Jack e Irene. Empecé a vigilar su casa el martes por la noche. Le vi deslizándose de una casa a la otra. Pícaro, pícaro, pícaro. ¿Que me vio a mí? Bueno, le fotografié con mi cámara especial de rayos infrarrojos. Fíjese. Échale un vistazo a estas maravillas. Oh, esta, esta, esta. Ah, ganaría un premio. Oh, sí. Ya veo. ¿Me ha pescado? Sí, claro que le he pescado. Eso está más claro que el agua. Estas fotos son la prueba definitiva y concluyente para un hábil detective de que realmente es usted el señor Howard Ebech. Es la historia de siempre. El disoluto marido aburrido de su esposa morena que va a hacerle visitas a su fogosa y rubia vecinita. Oh, probablemente llevaría usted meses haciendo... Ya, lo de las visitas. Pero usted no lo hizo en las últimas noches. ¿Y sabe por qué? No, ¿por qué? Beasle estaba en su casa de vuelta de un viaje de negocio, se imagino. Vaya, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, me gustaría tener una conversación en privado con usted y creo que el mejor sitio para ello es su coche. Vamos, vamos, Suba. El coche es un lugar maravilloso para tratar los asuntos privados. Escapa a la observación de los dispositivos electrónicos al moverse. Si no le importa, vivo en el cruce de la 29 con Gary. Bueno, las fotos están en venta, señor Ebech. ¿E indicamos 500 pavos? Usted no andaría en pijama por ahí si no fuera su secreto. Bueno, nos veremos mañana por la noche en el vestíbulo. Creo que valdrían mucho más si yo no fuera Howard Ebech. Exacto. Valdrían millones para los primos y una estupenda gratificación para mí. ¿Acostumbra girar de esa manera? Me gusta tomar así las curvas de vez en cuando, ¿sabe? Descarga la adrenalina. Es bueno para la salud. ¡No! ¡Está usted loco de remate! ¡Uy! Quisiera apearme. ¡Tonterías! ¡Le dejaré en la puerta de su casa! ¡Vaya! ¡Qué calle tan divertida! ¿Le gustan las curvas? ¡No odio las curvas! ¡Deténgase en alguna parte! ¡Ay! ¡No me negará que este tobogán es una delicia! ¡No me siento bien! ¿Por qué no me dejan la primera esquina que encontremos? En realidad me gustaría pasear un poco. Solo son 50 manzanas. ¡Qué cosas tiene! ¡Socorro! ¡Oh! 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 ¡Conozco un atajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Ya hemos llegado. Puede levantarse. Dígame, ¿va en coche al trabajo todos los días? Claro. Debe usted tener más que frito a su ángel de la guarda. Adiós. Adiós. ¡Min! ¡Min! ¡La caraba! ¿Qué pasa? No vas a creerlo. Tropecé con ese detective chiflado. No sé de dónde lo han sacado, pero hoy vayas por toda la ciudad con Janet y yo. No hay tiempo que perder. Vamos, cariño. Date prisa. Sam, ¿de qué estás hablando? Vamos, te lo explicaré luego. Espera un momento, mi zapato. Tenemos que ir en busca de Janet. Sabes, ahora que todo ha terminado y vas a heredar el dinero, te doy la razón. Debemos permanecer separados. Sí, nunca creerías que yo te amo a ti y no a tu dinero. Así que despidámonos tranquilamente y... Bueno, te deseo un mundo de felicidad. Adiós. ¿Por qué no acabamos de discutirlo? ¡Janet! ¡Janet! Voy a explicarte lo que pasa. ¡Espera! ¡Espera un momento de ese modo, Bissell! Coge toda la pintura que puedas, sprays, brochas, todo lo que tengas. ¿Pintura? Y ponte ropa vieja. ¿Qué? ¡Sam! Tenemos trabajo. Te espero en el garaje. Date prisa. ¿Qué es, Sam? ¿Pero de qué está hablando? ¡Min! No he entendido nada. Algo sobre una valla y un detective. ¡Un... ¡Ah! ¿Detective? ¡Janet, vuelve aquí! ¡No te dejes engatusar de nuevo por ese demente! ¡Janet, vuelve aquí y hablaremos! ¡Escucha! ¿Vas a explicarme de qué se trata? Sí, pero no sé cómo empezar. No entiendo lo que ocurre. ¿Recuerdas las vallas que creé para Nerlinger? Pues no sé de dónde sacó fotografías de ti y de mí, pero no tengo tiempo de explicarte ahora. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Solo tenemos esta noche para desfigurarlas. Desfigurarlas. Usted no está en sus caballos. Pero Ale no lo comprende. Ellos creen que Janet y yo estamos casados. Nuestras fotografías están en las vallas, esparcidas por toda la ciudad. Grandes letras de tres metros de altura. El señor y la señora bisel. Bla, 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 bla. Nerlinger, si sus primos y el detective los ven, estamos perdidos. ¡Mieren! A eso me refería. ¡En marcha! Pero bueno, con esto del coche. ¿Qué es lo que intenta hacer? Vamos a desfigurar las caras con pintura. ¡No! Sí, Sam. ¿Está usted para que lo encierren Janet? Janet, no se puede ir tranquilamente por ahí dañando la propiedad privada. Te meterán en la cárcel. ¿Y qué? ¿Qué pasaría con Mieren? Olvídala. No necesitamos el dinero. Oh, esa actitud es muy propia de ti. Si las cosas no van como tú deseas, te niegas a colaborar. ¡Oh, Dios bendito! ¡Estáis todos locos! ¡En plena noche! Min, tienes que cambiarte. No puedes ir así. Toma, ponte esto. ¡No! Cariño, no es momento de discutir. No, Sam. Esto ya ha ido demasiado lejos. Dejar tu trabajo y destrozar nuestro hogar es demasiado. Más de lo que puedo soportar. Escucha, cariño, por favor. Será lo último que te pida. Piensa en el millón de dólares. Lo que quiero es mi hogar y mis hijos y mi marido y un poco de tranquilidad. Escucha, tú quédate aquí. Yo tengo que ir. Soy un hombre sin trabajo. ¡Quiero ese millón de dólares! Sam. ¿Qué? Si te vas, no estaré aquí cuando vuelvas. Min, no hablas en serio y lo sabes. Tengo que ir. Sam. Ya, Anel. Déjame. ¿Usted viene o se queda? De poco voy a servir. ¡Rápido! No puedo creerlo. Vamos allá. Oh, Sam. Mira qué fotografía mía tan horrible. Pero, ¿tú crees que tengo la cara tan delgada? Ahora no es momento de analizar tu belleza. Vamos, empieza. Oh. ¡Vamos allá! ¡Gracias! Me ha quedado perfecto, no saben lo que se está perdiendo. Delincuentes juveniles, eso es lo que sois. ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa aquí? Soy un profesor mal pagado y tengo que hacer pluriempleo para alimentar a mi esposa e hijos. Hola, buenos días. ¿Ella es también maestra de escuela? Pues sí, cultura física. Que Dios los bendiga por la maravillosa obra que estáis haciendo. ¡Esa es la última! Gracias por tu ayuda, Howard. ¿Puedes sentirte orgulloso? ¡Ah, claro, claro! Estoy en un error. Solo porque no quiero secundar el plan absurdo de ese desquiciado, soy yo el que se equivoca. Esta ha sido siempre la historia de nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Nosotros no estamos casados. Una vez más has demostrado tu notable capacidad para afrontar las cosas de forma retorcida y complicada, haciendo que una sienta como si hiciera algo ridículo. Cargarse carteles por toda la ciudad en plena noche. Algo perfectamente normal. Pero no me vengas llorando en busca de ayuda cuando te pesquen. No te pedimos que vinieras. ¿Por qué no te vas? Es lo que debería hacer. Entonces, márchate. ¿Puedes a verse lo que te detiene? Está bien, estúpida. Adiós. Y esta vez para siempre. Adiós. Adiós. ¿Cómo subiremos hasta aquí? Alquilaré una habitación y llegaré al tejado por la escalera de incendios. Tú espérame aquí. No. Lo hemos empezado todo juntos. En este barrio no, Janet. Por favor, no en esta clase de hotel. Quédate aquí y espérame, por favor. Hola, quisiera una habitación, por favor. En el lado oeste. ¿Había hecho la reserva? Pues, no, no. No he hecho ninguna reserva. ¿Aquí? Lo siento, está completo. Bueno, escuche, yo... Verá, soy un viajante de comercio. Gracias, Frankie, mi amor. ¿Todo en regla, Sherry? Te lo diré después. Yo represento pinturas y mi coche se ha averiado al ober la esquina. Lo están arreglando. Solo necesitaré la habitación durante una hora o dos. ¿Por qué no lo ha dicho usted desde un buen principio? ¿Quién le envía, Charlie? Charlie me envía. Sí, claro. Veinte pavos. Veinte... Veinte pavos, amigo. Cuarto piso, habitación 434. Utilice el ascensor de ahí enfrente. El ascensor de ahí enfrente. ¡Gracias! ¿Veinte dólares? Bueno... ¡Soy yo, cariño! ¡Yujú! Se ha equivocado de habitación, señora. Lo siento, perdone usted, mi aspecto, pero... Si usted quiere... ¡No! No, 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 a mí no me la das, pollo. ¿Que no? ¿Qué? Quiero decir que no, maldita sea. Pensé que lo había visto ya todo, pero... pero esto es nuevo para mí. ¡Usted! ¡Sólteme con ese pincel y gritaré hasta desgallitarme! No, no, usted se equivoca. Usted es un caso de psiquiatra, eso es lo que es. Sí, oiga... ¡Oh, vamos! No se le ocurra acercarse a mí. ¡Se lo diré a Frankie! ¡Él se recupera de usted! ¡No, no le diga a nadie! ¡Esperen un momento! ¡Usted no lo diga a nadie! ¡Pongarra! ¡Oiga, espérate! ¡No grite! ¡Oiga, por favor! ¡No grite más! Escuche, amigo, ¿qué hace? ¡Deténgale! ¡Deténgale! ¡Por favor, señora, no se ponga así! ¡Paren el ascensor! ¡Paren el ascensor! ¡No calla! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien le detenga! ¡Deténgale! ¡Deténgale! ¡Por favor, deténgale! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Quería pintarme! ¿A dónde iremos a parar? El sistema es desprefiable inmundo de los insectos que he visto. Ya le enseñaré a ir por ahí pintando a las chicas. ¡Un momento! ¡Quítenle las manos de encima inmediatamente! ¿Es algo de este tipo, señora? ¡Sí, es mi marido! ¡Será mejor que le tenga encerrado en casa porque quería pintarme! ¡No diga usted ridículo veces! ¡Este es el señor Samuel Beasel! ¡Uno de los más grandes artistas del mundo! ¡Quiso alojarse en este hotel para huir del mundanal ruido y poder pintar con tranquilidad! ¿Lo dice en serio? ¿De verdad es famoso? ¡Sí, señor! ¡Me parece que he oído hablar de él! ¿O se llama así, limpia alfombras? ¿Y ahora si nos perdonen? Lo siento, la salida es por ahí. Tía, entre sí, llego a saberlo. ¡Vámonos ya! No, adelántate tú, Sam, y dale mi cariño a mí. ¿Pero tú qué vas a hacer? Bueno, me quedaré aquí un rato. ¿Eh? Tengo algo que terminar aún. Buena suerte. Adiós. Janet. ¡Márchate! Janet. ¡Que te marches! Ya me fui y no... y no me gustó. A mí me encantó. No lo había pasado mejor en toda mi vida. Estas tú me echaste de menos tanto como yo. Lo que equivale a decir nada de nada. ¡Oh, Dios bendito! Está bien, está bien, lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero lo merecía. Esta vez me lo merecía de verdad. Adiós. 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 Howard. Solo quiero que sepas que no ignoro por qué dices que vuelva a tu lado. ¿De veras? Sí. Por mis 15 millones de dólares. Ahí hay el por qué. Espera. Espera un momento. Ya me has oído. Tú me quieres por mi dinero. Que te quiero por tu dinero. Sí. ¿Cómo... ¿Cómo te atreves a decirme algo así? ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono de voz? ¡Lárgate de aquí, se acabó! No te preocupes, ya me voy. Pero no sin antes darte algo que te mereces desde hace mucho tiempo. Una buena patada en tu lindo trasero. ¡No te atreverías! ¿Qué te ha parecido, eh? Ahora vas a saber lo que es bueno, Howard Ebech. Voy a darte más que una estela. No, 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 no. Usted me viene con la izquierda ahí. Y siga, siga. Sí. Vamos, ya. Muy bien. ¿Quieres hacer el favor de...? ¡Oh! ¿Has vuelto a hacerlo? ¿Has vuelto a hacerlo justamente en el tríceps? Tengo el brazo. Lo siento mucho. ¿Te duele? ¿Puedo comer el brazo? Paralizado, sí, me duele. ¿Te hace eso sentirte feliz? Sí, así es. Boba. Si no le importa, señora, se trata de una conversación privada. Ah, bueno, pues desaparece. Lo he sentido tanto, de veras. Lo he sentido mucho. Pequeña, te amo. He necesitado todos estos meses para comprenderlo. ¿Quieres que lo intentemos de nuevo? Eh, cariño, Min, lo conseguimos. ¡No! ¡No! ¡Min! 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 No sabía dónde ir. ¿Cómo se me ocurrió una tontería así? Después de estos años de estar contigo, no podría dejarte ni a ti ni a las niñas. Estoy tan acostumbrada a tu estúpido rostro y a tus tonterías. Me quieres, me quieres desde que era un empleado con 40 dólares a la semana. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ya estamos en casa! ¡Hola! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! La abuelita nos llevó al tío vivo y me monté en una jirafa que subía y bajaba tanto que me tiró. Pero a llena no, porque montaba un caballo. ¿Y sabías que la abuelita se quita los dientes antes de acostarse, papá? Por favor, ¿podré quitármelos yo cuando sea mayor? Todo vuelve a la normalidad. ¡Qué cariño! Gracias por ver el video.